Fue algo así como hechizo o fanatismo señor. Me soñé en tu paraíso jugando el mejor béisbol. El umpire, que era bueno, ya con los dos bandos listos, cantó play ball para el juego más grande que se haya visto. Ovacionaba a la gente y fui a cumplir con mi destino. Vené, entra de emergente y sale Ruth, el bambino. Qué lindo sueño he tenido. Fue una noche muy hermosa. De frente hubiera seguido, pero ahí llegó mi esposa. Amor, deja de dormir, abandona ya la cama, porque tiene que escribir la columna de mañana. El columnista venezolano Juan Bené compartió con los lectores de la crónica sus conocimientos sobre el rey de los deportes durante la segunda fecha de la serie Charlas de Otoño. El béisbol tiene la maravilla que ustedes se están protagonizando esta noche y es que nos une, nos reúne. No averiguamos de dónde es cada quien o qué es cada quien, sino que hacemos un grupo y vamos al juego o vamos a un sitio como este a respirar asunto béisbolero. La sala en la que se llevó a cabo la mena plática lució un lleno total, en la que aficionados del béisbol, estudiantes y lectores interactuaron con el reconocido columnista. El béisbol realmente no es solo el latinoamericano más completo que ha habido en el béisbol, sino uno de solo cinco big leaguers en la historia que han tenido todas las herramientas, como usted dice, o sea, todas las habilidades. Habilidad para chocar, fuerza para bater lejos, buenas manos, buen brazo y piernas rápidas. Yo a eso le agrego siempre dos cosas, instinto y agresividad. Pues ha habido en grandes ligas peloteros estelares con una sola de ellas. Juan Venedi una breve introducción de su pasión por este deporte y después contestó a las preguntas realizadas por los asistentes, en una charla que se extendió durante una hora y media. Siempre hemos visto que se refiere a los arrogantes Dodgers. ¿Qué fue lo que le hicieron? A mí no me han hecho nada, pero les voy a explicar. Digo los arrogantes Dodgers porque son arrogantes la mayoría de los ejecutivos de ellos, los peloteros no. Incluso Fernando Valenzuela que ahora transmite con ellos es arrogante. Entre las preguntas realizadas por los asistentes, destaca si el lanzador mexicano, Fernando Valenzuela, pudiera algún día estar en el Salón de la Fama. Fernando Valenzuela fue un buen pitcher. El problema de él es que el Salón de la Fama no es para buenos peloteros, es para peloteros fuera de serie. Él no fue fuera de serie. Para llegar al Salón de la Fama, el pelotero tiene que tener por lo menos, por lo menos, 10 campañas consistentes. Pero él tuvo dos campañas buenas. Si usted ve los récords de Valenzuela en los últimos 10 años, todos fueron negativos, a excepción de uno que fue igual. El uno fue igual de ganado que perdido, un año nada más de los 10. Él fue un buen pitcher dos años. Más nada. El columnista, quien desde 1960 escribe únicamente de béisbol, aclaró dudas de los participantes y emitió su opinión sobre varios históricos peloteros que han pasado por la gran carga. Jackie Robinson fue un personaje muy interesante antes de ser pelotero profesional. Él fue militar, fue teniente. Cuando Héctor Espino llegó al béisbol, en Chihuahua no había coches de bateo ni coches de nada. Él era un muchacho de Chihuahua que bateaba. Y sin embargo llegó al béisbol profesional bateando. Juego perfecto es una cuestión de suerte. No es que el Picho sea muy bueno. Todo el que lanza grandes ligas es bueno. Nadie lanza grandes ligas por mal. Pero no se trata de que el Picho sea tan bueno o tan bueno porque ha habido grandes lanzadores que nunca tiraron un juego perfecto. Tú sabes que en la serie mundial había un solo juego perfecto, ¿verdad? Lo tiró Don Larsen. Con imágenes de Sandra Martínez para lacronica.com